Para empezar este recorrido nos ubicamos en un pequeño municipio llamado Murillo apodado la Perla del Norte del Tolima ubicado a aproximadamente 150 kilómetros de Ibagué y 84 kilómetros de Manizales este sitio está a 4000 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una temperatura promedio a los 12 grados centígrados o 53 grados Fahrenheit donde desde allí se podrán hospedar en un lugar acogedor llamado Hotel Shaddai un pequeño hotel que cuenta con habitaciones cómodas y cálidas agua caliente para contrarrestar el frío y también una muy buena atención al madrugar más o menos a eso de las 6 am se puede contemplar el amanecer y como no por supuesto el imponente nevado del Ruiz desde su parque central como también unos bellos paisajes donde residen estas personas en el parque podrán encontrar transporte que los llevarán a dar el recorrido a nuestro objetivo allí podrán encontrar a Edwin, un conductor que se encarga de hacer recorridos en la zona y al que los transportará a todos los lugares mencionando también que tiene amplios conocimientos en toda la zona del nevado un acogedor servicio y una actitud agradable y servicial para llegar al primer cañón por donde pasó el 30% de la avalancha que acabó con Armero se debe partir del parque central a una ruta de 17 kilómetros hasta un predio llamado La Cabaña la carretera hacia este lugar está asfaltada hasta un cierto punto del recorrido sin embargo están activas las obras para terminar de completarla al llegar a la cabaña podrán disfrutar de deliciosos desayunos alquiler de botas y la posibilidad de beber té de coca para contrarrestar el frío y bajar el mal de montaña este también es llamado Zorochi allí encontrarán a Gabriela quien será la anfitriona del lugar y los recibirá allí pueden apreciar amplios campos irregulares propios de tierras frías y una increíble vista al nevado del Ruiz es recomendable que si quieren ver este tendrán que llegar a las 5 y 30 am o mucho antes para apreciarlo de la mejor manera también resaltar que deben aprovechar toda oportunidad de fotografiarlo porque su visibilidad es completamente impredecible continuando con el recorrido a aproximadamente un kilómetro y medio podemos encontrar el puente del río Lagunilla río el cual ocasionó la catástrofe de Armero en el 85 a lo lejos se puede apreciar una apertura en la tierra de tamaño exorbitante junto con un canal de tamaño mayor por ahí descendían flujos de agua, piedras, escombros y lodo a gran velocidad ¡Gracias! 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 Siguiendo la ruta hacia Aguas Calientes por un camino en trocha de subida de aproximadamente 35 kilómetros iniciamos un nuevo ascenso hacia los 5000 metros de altitud durante este recorrido se puede apreciar increíbles paisajes y como no los hermosos frailejones que francamente estos se pueden contar en miles o quizás muchísimos más estos se encargan de captar toda la humedad del entorno y almacenar el agua que nutre a todos los ríos y quebradas que nacen desde el páramo sin duda alguna una especie indispensable para todos que debemos cuidar en medio de las rutas y aguas calientes podemos encontrar diversidad de formaciones rocosas y altos precipicios que imponen respeto durante el recorrido nos encontraremos con la laguna La Llorona una pequeña laguna la cual cuenta la leyenda que en esta laguna Jacinto Cruz Usma alias Sangre Negra un guerrillero temido en el norte del Tolima en la época de los 60 ocultó varios tesoros, armamento y arrojó varios cuerpos que nunca fueron encontrados los lugareños comentan que es como si la laguna se los hubiese tragado y que por esta razón ella guardó misterio como también cuentan que si se le arroja una piedra esta comenzará a producir un gran oleaje continuando con el recorrido podemos encontrar otra gran grieta por donde salió más agua y lodo que se unió con la anterior mencionada la particularidad de todas estas es que suelen tener una cascada y unas grietas bastante grandes de forma peculiar con una coloración oscura con dirección hacia el precipicio y por último el cañón más grande que es el río Azufrado ubicado a 3 kilómetros de termales aguas calientes efectos de la avalancha causada por el volcán Arenas del Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985 en su más reciente irrupción a 800 metros sitio el sifón donde podemos ver una gran grieta en la tierra causada por la avalancha de esa época la coloración de las rocas es debido a la presencia de minerales como el azufre y otros que se dan en esta ubicación podremos encontrar rocas amarillas verdosas o rocas rojo ladrillo y es increíble ver como después de tantos años las cicatrices de la tierra perduran con el tiempo y la fuerza de la tierra es incomparable con cualquier otra fuerza creada por el hombre ver los rastros de un suceso tan trágico desde su raíz, desde su origen es simplemente impactante, nostálgico e impresionante podemos notar como los flujos pasaron por aquí en grandes cantidades hacia una misma dirección ahora solo quedan un par de cascadas y rocas desoladas que demuestran destrucción luego de esto nuestra nueva dirección son los termales de agua caliente también conocido como el Sijón donde llegaremos a una antigua casa de bareque donde nos ofrecerán aromática y café y nos cobrarán el precio de la entrada a estas hermosas aguas que cuesta 10 mil pesos colombianos o 2.55 dólares a fecha de hoy y allí iniciarán un descenso hasta llegar a los termales aguas calientes un gran atractivo turístico donde encontraremos unas hermosas aguas color azul celeste con zonas verdes por la concentración de azufre aguas de altas temperaturas donde se puede apreciar el vapor salir mencionar que tiene pequeñas secciones donde puede sumergirse del cuello para abajo tener cuidado con los ojos y con el gusto pues el agua está cargada de este mineral y tendrá un sabor salado y fuerte sin embargo estas aguas tienen propiedades curativas beneficios para piel entre muchas otras cualidades en la parte de arriba podemos ver rocas blancas producto del contacto con el azufre y mucho más arriba el nacimiento de estas aguas que en su parte más alta es muchísimo más caliente y está conectada con un río de temperatura muy fría sin embargo está la temperatura que el agua fría que cae en ella no alcanza a enfriar la que nace estos momentos quedarán impregnados en la memoria de todos nosotros e inmortalizados en el tiempo sin duda alguna una experiencia que vale la pena vivir ya que muchas veces buscamos la belleza fuera de nosotros y la verdadera belleza realmente está en nosotros está aquí 21 de noviembre de 2021 Nevado del Ruiz y Vague desde el aire la belleza v la vive Gracias por ver el video.